Muy buenas gente, soy Yedix, seguimos con el Gees of War 4, empieza el acto 5, pero vamos a ver... Mierda, robotitos, hay bichitos de estos. Vale, no. Cabrones. Corre, 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 corre. No, 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 quita perro. Fuera, fuera, fuera. No. Vámonos. Vámonos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Uno menos. Uy, ese estaba comiendo plomo. Se ha tirado. Vale. Despejado. Aquí vemos balas. Hay más, hay más, hay más por aquí. Balas, balas, así, perfecto. Espera. Eh... Vamos para allá. Hola. ¿Fiesta? Cuidado. Mira, tres palas. Cuidado. Mierda, mierda, mierda. Vale. Vamos a cargar más a ese. Tenemos un robot. Cuidado. Cuidado. Chicos. Venga, salida ahí. No, 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 no. Ahí está la cabeza. Vale, despejado. Por ahora. Entonces vamos a ir a la radio. Vamos a abrir la puerta esta. Vamos a abrir la puerta. Vale. Aquí hay una espada. Aquí hay una espada. O en algún tipo de ventaja en Ion. Vale, amigo. Habláis en cristiano. Eso hace sentido. Lo hace. Vale, vamos a entrar por esta puerta. Ah, cerrado. Tenemos que encontrar un camino alrededor. Vamos a entrar. Hey, hay una fábrica atrás. Vamos a entrar a la cabeza. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Esto. Encantado con ellos. Esto. ¡Muuh! ¡Ey! Tenemos más de ellos. ¡Los amigos, tenemos un Scion! ¡Lleguen! ¡Está en la cavernillo! ¡Suscríbete al canal! Uuuuh, aquí viene el gordo. Vale, chicos. ¿Queda alguien? Uuuuh, se la pego. Vale, es un drop shot, una mentirosa. ¿Qué más hay por aquí? Trituradora. Vamos a flanquear. Una buena idea. Oh, oh, está aquí. Me he llevado... No, 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 no. No, 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 no. Hay que flanquear, hay que flanquear. ¡Ey! Vale, 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 vale. ¿Ves? Vale, se está fallando. Vale, se ha caído. Vale, se ha caído. Vale, ahora. Supresión. Supresión. Vosotros. Vale, no. Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Típico. ¡Aprende esta puerta! Bueno, mira eso. Una fábrica de centauri. Hmm. Oh, ¿verdad? No eran tan malos, pero vamos a ver qué encontramos por aquí, si encontramos algún arma. Trituradora... Suena como que eran bastante malos. Hmm. Vamos a seguir avanzando. Nada por aquí. Nada por allá. Ahí tenemos balas. Vale, vamos por arriba. Chicos, seguidme. He encontrado unas escaleras. A ver... Vale, esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. ¿Dónde vas? ¡Ah, mierda! ¡Un otro Scion! Cuidado, que me radian por detrás. Y ahora vamos a flanquear a esto. ¡Vamos ahora! Oh, no, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Chicos, me cago. Fallo mío. Fallo mío. Ha sido fallo mío por ir... Contra el de la recortada. Un viejo Centauri. Hmm. Oh. ¿Tienes que viajar a estas hielas? No. No eran tan malos. Un pequeño cajón. No, no, no. 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 Vale, ese no tiene recortada. ¡Tienes que mancada! ¡Tenemos trozos! ¡Vamos a ver eso! Un viejo Centauri. Oh, tenías que viajar a estas hielas, ¿eh? No eran tan malos. Un poco encabado. Se rompió todo el tiempo. Esta vez... A lo tradicional. Esperamos un poco... Esperamos un poco... Y ahora... Te saludamos. Uh... ¡Ah, mierda! ¡Un otro Psyad! Vale. Así mejor. Y ahora... No voy a lanzarme como un loco. Vamos a pegarle al gordo. Uh... Lleva un lanza-sierrecitas. Hay que cargarse ese... Vale. Vale. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Me había parecido que había encontrado balas por aquí. Me van a venir bien. Sí. Sí. A ver cómo vamos... Vamos bien. De todo. Me llevo bajonazo. Uh... Tengo balas de todo. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? La torre de radio debería estar justo encima. Por esta ruta. Sí. Y estoy seguro que llegaremos ahí. Sin una caja. Nasser... Granadas de fragmentación... Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Ufff... Ah, mierda. ¡Turre! ¡Ah, y ahí está el hito! ¡Para la caja! Oh, no, no, no hay tiros desde aquí. No hay tiros desde aquí. No hay tiros desde aquí. ¡Aquí! Vale. Vamos a coger aquí. ¡No! ¡No! ¡Para la torreta me tienes! ¡Me tienes! ¡No, no, no! ¡Dónde está el bajonazo! A ver si lo consigo. ¡No! 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 Vale... Vale... Chicos. Vamos a ver cómo lo hacemos... Vale, un par de tiros así que rebote. Vale, vamos a otra posición, hay que eliminar a este, vale y seguimos avanzando. Vale, tenemos carne picada. Vale chicos, está despejado. No, no! A ver, se he planqueado. Oh, shit! Vale, no te escondas. Sorpresa. Vale, yo te cubro. Ah no, vas a querer entrar. Capítulo 2. Hora de matar. Hey, papá, espérate. Dilele que necesitaremos más de un par de lancers extra aquí. Y, en serio, los bots podrían hacer más malo que bien. No te preocupes. Se sacará algo de su boca. Él siempre lo hace. Se está liando pero bien. Están alrededor de nosotros. Vale. Tenemos barriles explosivos... Saludos. ¡Ay! Sí, ¿cuál es el problema? ¿Dónde nos conocemos? ¡Bien! Hubo tiempo para matar antes de que llegue aquí. Vamos a necesitar un par de estos. Muy bien. Supongo que... bueno, no sé si vendrán por ahí, pero tendré que encargar yo. Y... pondremos otro aquí. Vamos a poner otro aquí. Blanco derecho. Aquí. Vale. Yo me encargo de la torreta, fija. ¡Vamos allá! ¡Bien! 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 Vale. ¿Dónde? ¡Vamos! Vale, bien, 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 bien. Bien, la primera no ha ido mal. Vale. Seguimos fortificando. A ver cuántos puntitos tenemos ahora. Vamos a colocar otra. Vamos a intentar proteger el flanco izquierdo con las torretas estas. Tenemos una... Ahí... Vamos a colocar otra. Aquí. Ahí. Vale. ¿Cuántos créditos nos quedan? No creo que me queden muchos. No, no me quedan. Pues nada. Vamos allá. Vale. Hay que encargarse ese. Vale. Hay que encargarse ese. Muy bien, eh. Vale. Cuidado. Me encargo los mordos. Vale. Cuidado. Me encargo los mordos. ¿Dónde queda alguien? Oigo un arco. Oigo un arco. Se os acabó la cobertura, chicos. ¡Uno! No. Bicho gordo. Bicho gordo. Vale. Toma, toma, toma. Esto no me gusta. Vale. Uno menos. Mierda, 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 mierda. Se acaba. No, no, no. Mierda, mierda, mierda. El bicho gordo este se ha cargado. El bicho este se ha cargado mis torretas. Mierda, mierda, mierda. Oh, mierda. Cámara. Mierda, mierda. A ver si hay bingo, vale, un poco mas, no, 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 ¡No, no, no, no! ¡Chicos, chicos! ¡Dadle, dadle! Disparadle, disparadle antes de que se pierde conmigo. ¿Le estáis dando o no? Ahí, 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 ahí. Gracias. Gracias. Vale. Ya voy, ya voy, ya voy. Mira, esos dos se han cargado todos mis robots. Bueno, haremos lo mismo, protegeremos los dos flancos, dos robots de estos, y esperemos que no aparezcan más de esos. Nos jodan la defensa. Ahí. Ahora vamos a por el otro. Y me guardo los cinco mil para otra oleada. Tenemos granadas, interesante. Ahora las usan ahí. Creo que he gastado dos, así que me van a venir bien. Vale. Unas cuantas balas, tampoco me vendrán mal, eh. Vale. Llevamos de todo. Pues pillamos la ametralladora fija esta. Y vamos allá. Ya está. Vale, se está recibiendo. Ya está. No, 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 no. Vale, ahí. ¿Donde, donde? ¿Donde? ¿Donde? No. No, no, no. No, 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 no. Vale, chicos. Chicos, chicos. Chicos. ¡Ah, qué malo! Chicos... Chicos... No te viñan eso... Chicos... Seguí disparando a eso... ¡Ah! ¡Eso es el signo! ¡Vamos allá! ¡Punto de encuentro! Así que ya veo el humo... ¡Humo verde! No, la verdad es que no... Vamos... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, 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 no. ¡Vamos allá! Dice que nos acompañara en la intersección, justo en adelante. ¡Oh, oh! ¡Ah, algo grande está dirigido por este camino! ¡Hey, Marcus! ¡Gyxtas! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Ah, qué guay! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Robotitos gigantes en nuestra ayuda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Buen sabés que estas, James? ¡Ah, de Dev esteум bew bourre. A ti lo más, ¿an3? ¡El nuevo hombre? ¡Le. ¡ �. ¡Unco. Hey, whoa, whoa. The whole killer DB thing? Jin did that, not me. Well, they've still got your initials on them. Let me know if any of this sounds familiar. You go AWOL from the COG, oh, about six months ago. And somehow, no one arrests you. Or even more recently, there you are, stuck in Settlement 5, and just magically, a bot transport cart pulls up and tells you to get in. Oh, seriously, Dad? You had this asshole watching out for me? I think the word you might be looking for is, thank you? Jejejeje. You sure you can handle this thing? You know the kind of day we've had? You wouldn't ask. JD's and Jack Jr., so one of you take second betty. Muy grandes. So they betty? Hmm. Really bad. Eh, I kind of missed them, you know, weird, messed up sort of way. I know what you mean. And there's our ride. I'm here, sweet cheeks. Ready to go? Tell me your wife wanted to do this. Um, Sam and I aren't married, special lady friend, please. And she insisted on coming. Hey, kids. Hey, kids. Can you hear me up there? Yeah, I hear you. Minus of the dam. Oh, and Uncle Beard. I'm here. I'm here. I'm here to go. It's perfect. What a bad thing. Let me go. I hear you. Hey, kid. Hey, kid. Hey, kid. Hey, kid. Gracias.